El mar estaba con suelo en las notas de un tanto dulzón que lloraba en barbón ríe. En las notas de un tanto dulzón que lloraba en barbón ríe. Buenos Aires suspirando por ti bajo el sol de otro cielo cuando lloró mi corazón escuchando tu nostálgica canción. Canción para arriba, canción para los aires, a la luz extraña, que vive y que es verdura. Canción para arriba, la luz de amargura, sonrisa de esperanza, sollozo de pasión, quítese el tanto. ¡Gracias!